...Romeo Yankee Bien, bien, me escucho bien ¿Ah? Me escucho bien, o sea, te escucho Ahí es lo importante, ¿no? Te escucho, está probando el equipo, si va bien Sin problema, uno Fox Romeo Yankee Cuatro Telwispios Cinco goles, ya nada Venga, de acuerdo, cojo el cambio Segundín, pues mira, es un equipo que tiene Más años que la orilla del río Es una TS520SE Totalmente analógica Y andaba probando a ver qué tal iba Porque me acaba de llegar ahora mismo el paquete Y el hombre me ha estado por videollamada Explicando cómo cargar válvulas y demás Y me dijo, intenta pedir un control Y que te digan a ver qué tal sale Pero vamos, yo os escucho con una calidad asombrosa Yo vengo acostumbrado a equipos modernos Tengo una 7300 Y el sonido que tiene esto es una maravilla Así que os agradezco el control Suelto pastillas, no sé a quién le tocaba Creo que es zona 4, adelante, gracias Vale, vale, perfecto Ahora nos dices tu nombre Colma 1, 8, no me hagas aquí 5, 9 por aquí, por Madrid Muy bien, muy bien Y con un bonito audio Y con una señala bastante buena José María, ¿qué tal recibes? Instale el control, por favor Y luego nos dices qué tal Yo soy Alex, de Colma 4, Hotel Whisky 5, 5, 0 N fueSí Muy bien, buenas Bueno, creo que estoy probando Mi equipo a válvulas, ¿bien? Muy bien, yo te recibo bien Pero es que estoy diciendo Escuches todas Mi equipo a válvulas es que tiene una casa grande O el equipo moderno que tienes Que me interesa te pone un cajón grande también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!